Esta será una guerra rápida. ¡Estoy convencido de que venceremos! Será mi primer enfrentamiento con los americanos. No hemos llegado hasta aquí para morir así. ¡Adelante! No vamos a dejar que pasen. Hay que detenerlos. ¡Al infierno! Iré a buscarte. ¡Clávaselo! Porque eres mi hermano. A partir de ahora... ...verás muchas cosas así. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!